El Consejo de Trabajo Hubo un impacto de bala en el área derecha, de patrita al derecho, con salida, donde hay más efectos que se alicaba en el pueblo, y hubo un impacto de bala que lo decidió a nivel de la derecha. ¿Fueron impactos lo suficientemente duros como para...? Sí, fueron un impacto moderado. ¿Muy cerca? Ah, no, para él también. Para eso, pues, hay medicinas, por eso, pues, no tiramos. No solo, él estaba con otra persona más, cuando llegó al cuartel, le dijo a otra persona que se quedara haciendo unos trámites administrativos, el primer objetivo que estaba en el cuartel, entonces que él se iba a la primera cien a proceder con el trabajo que estaba haciendo. ¿Con ronda ya que iba...? Me pregunta a ver, porque estaba haciendo si está funcionando esta parte de la patrulla. La patrulla es grande miedo. 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 Gracias por ver el video.